Regresamos a las noticias, el Gobierno Nacional subsidiará por 12 meses el 25% del salario mínimo a las empresas que contraten jóvenes. Con el decreto se busca incentivar la contratación de jóvenes entre los 18 y los 28 años. El subsidio establecido por el decreto 688 beneficia a empleadores que realicen contrataciones a partir de julio del 2021. El requisito es contratar formalmente y eso es suficiente para que al contratar a un joven adicional al que venía empleando, me represente un subsidio por esa generación de empleo. El 25% del salario mínimo de los jóvenes contratados correrá por cuenta del Gobierno. Las contrataciones deben ser nuevas. Alrededor de 230 mil pesos por cada joven al que yo le dé esa nueva oportunidad de empleo es lo que voy a recibir como empleador. Nosotros vamos a tomar como referencia el mes de marzo. Entonces, si empiezo a contratar desde julio, más jóvenes de los que tenía contratados en marzo, voy a empezar a recibir. El subsidio se entregará por varios meses. Empleados desde julio, señores empleadores, les van a representar un subsidio muy importante. Se beneficiarán más de 690 mil jóvenes en todo el país. Llegó el momento de encontrarnos con todos los protocolos de bioseguridad. Temporada de matrículas con FENALCO hasta el 15 de julio. Cursos para todas las edades. Matrículate en línea.